Durante el siglo XVIII, a todo aquel que era testigo de alguna manifestación paranormal, simplemente se le trataba de loco, pues era imposible que eventos tan increíbles como los que recitaba pudiesen suceder. Sin embargo, con la irrupción de las cámaras, hoy podemos ser testigo de esos insólidos hechos, manifestaciones que traspasan el rango de toda normalidad, y que en este video tendrás la oportunidad de atestiguar, casos que te harán dudar cuál es el límite de lo real y de lo imaginario. Así que quédate atento porque soy Breakman, y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos 5 videos que captaron cosas que jamás debieron suceder. Gran parte de los videos que verás a continuación fueron enviados por mi audiencia. Si conoces o posees videos que te gustaría que viera, no dudes en enviarlos al correo que ahora ves en pantalla, o como mensaje directo a mi Facebook oficial. Sin más, comencemos. El video que nos da la bienvenida es uno que sin lugar a dudas, no se ve todos los días, y hasta hoy, yace completamente sin explicación. Era una fría y lluviosa noche, en lo que pareciera ser un estacionamiento ubicado a las afueras de un centro comercial. Es en este lugar en donde unos guardias que estaban encargados de cuidar el sector, se verían absolutamente sorprendidos por lo que las cámaras mostraban, pero sus mentes no podían creer. De un momento a otro, una extraña aparición rompió la monotonía que reinaba en aquel lugar. Presta atención. ¡Vamos de ahí! ¡Vamos de ahí! ¡Vamos de ahí! ¡Vamos de ahí! Yo, what the fuck, dude? ¡Gracias! Y luego, ¡vamos de ahí! ¡Vamos de ahí! ¡Vamos de ahí! Yo Siempre que vemos cosas inusuales aparecer en cámaras de seguridad Debemos dejar la posibilidad a aquellas arañas o haz de luces Que a veces interfieren con la grabación Sin embargo, aún pensando en ello Lo que vemos en pantalla no encaja Principalmente porque la cámara se mueve Lo que ahuyentaría a cualquier insecto o deformaría a cualquier haz de luz Y en segundo lugar, y por increíble que parezca El objeto cambia de color un par de veces De ser una gota de agua o un insecto Ninguna de esas cosas debería suceder ¿Qué crees tú que sea esto? Número 4 Como te dije en la introducción de ese top En el pasado, si llegabas contando que fuiste testigo de manifestaciones paranormales Eras tratado por lo bajo de loco Es por esto que los actuales medios de grabación son hoy por hoy La prueba más fehaciente para demostrar lo que viste E incluso, para demostrar lo que no alcanzaste a ver El mejor ejemplo de lo anterior Viene dado por el registro que estás a punto de ver Un grupo de jóvenes en un apartado bosque en Francia Hacían una reunión para festejar el fin de su año académico El frío de la noche era apaciguado con bebidas y fuego Todo ocurría con total normalidad Hasta que en un momento Uno de los chicos captó un extraño ruido proveniente de la oscuridad Con cámara en mano, sus oídos seguían el pequeño crujir de las ramas Se detuvo un momento a un costado de un árbol intentando ver hacia el espeso bosque Esa noche sus ojos no vieron nada Pero la cámara sería testigo de algo que ese día Jamás debió ocurrir Presta atención Tantinte, el chino es mignon le chat un peu gros le chat, j'aime pas ça j'aime barrer non tu vois un cédophile de lion pour éclairer putain la imagen lo dice todo eso de allí no es un hombre tampoco uno de sus amigos eso que ves en pantalla es un extraño ser en medio de la oscuridad si esta criatura fuese un animal, hubiese corrido al ver las llamas tan cerca no obstante, este permaneció inmóvil en el lugar al igual que el joven que graba esto debido a que seguramente ya sea por la oscuridad de la noche o por lo bebido que estaba, ni siquiera se dio cuenta de la criatura que se encontraba escondida ahí número 3 cuando navegas en internet en búsqueda de material paranormal te topas con metrajes cuyas sorprendentes coincidencias dan la sensación de que la mayoría están manipulados o con un cierto grado de intervención para lograr el impacto, verdad sin embargo en otras ocasiones este tipo de manifestaciones se ven tan fortuitos tan al azar que difícilmente se puede encontrar algún tipo de intervención de hecho el vídeo que estás a punto de ver se considera como real la imagen que ahora ves en pantalla corresponde a un par de cámaras de seguridad ubicadas en un estacionamiento eran cerca de las 11 de la noche de allí lo desolado del sector no obstante aquella tranquilidad sería abruptamente interrumpida por un hecho que hasta el día de hoy nadie ha sido capaz de dar una explicación medianamente razonable algo que simplemente jamás debió ocurrir de la nada una de las cámaras cae totalmente descontrolada al suelo una caída tan aparatosa que incluso alcanza a ser registrada por la cámara que se encontraba justo al frente un hecho que sin lugar a dudas jamás debió suceder sin embargo y si observas bien podrás apreciar algo que ocurre justo aquí y justo unos segundos antes de la caída y Un misterioso rostro aparece asomado dentro de uno de los vehículos. Un rostro que algunos creen pudo haber causado esta caída. Sabes que es lo más perturbador, más tarde el dueño de este vehículo declaró no conocer aquel rostro. A la mañana siguiente de estas imágenes, el vehículo yacía allí intacto con todas sus puertas cerradas. ¿Cómo pudo esto suceder? Ahora me pregunto ¿Habrá algo más oculto entre estas imágenes? Mira la caída nuevamente con efectos de luces y dime si logras percatarte de algo que se escapó a mi vista. Número 2. El video que yace en esta posición llegó a mi poder a manos de Yare Muñoz, una suscriptora que desde Silao en México, plantea en su correo que también ha sido testigo de situaciones de esta naturaleza. De hecho, el evento ocurrido aquí no yace en ningún otro sitio de internet. Es un video registrado en su propio lugar de trabajo. Verás, por la lejanía de la cámara no se logra apreciar bien, pero justo en este puesto había un guardia de seguridad sentado. El comenta que vio pasar algo velozmente a unos cuantos metros de su posición. No podía ser un ave, no podía ser ningún animal. Fue tan sorprendente su vivencia que sin pensarlo dos veces, dio aviso a un colega y juntos se dirigieron hacia la sala de cámaras para ver la repetición. La misma repetición que ahora estás a punto de ver. Presta atención. Deja la pinche huella como los avionecillos que andan, ¿sabes lo que te digo? Deja la huella como si fuera Blavats. Con una combinación entre sorpresa y temor, estos guardias son testigos de cómo este ente no solo recorre el lugar a una gran velocidad, sino que también captan cómo a medida que avanza, la criatura va cambiando de forma. Una situación que sin lugar a dudas escapa de toda lógica, ¿podrá ser esto solo una falla en la grabación, como explicas entonces que el guardia lo haya visto con sus propios ojos? Algo que probablemente y por ahora, quedará sin respuesta. Número 1. Y el video que marca el cierre de ese top, es un registro que de verdad genera un cúmulo de sensaciones que nos hace pensar que diariamente lidiamos con manifestaciones que en la actualidad no logramos entender. Un hombre que registraba para su historia de Instagram lo que parecía ser una quema de pastizales, captó sin querer un evento extraño. Un evento que según él, jamás debió ocurrir en ya que se observa una sombra que jamás debió estar en aquel lugar, presta atención. Lo que se ve dejó completamente atónitos a los seguidores de este hombre, pareciera ser una persona que corre y salta por las llamas. Una situación totalmente extraña si tomamos en cuenta que el hombre afirma que en ese momento estaba solo en el lugar. Tiene la apariencia de un ser bípedo, probablemente un ser humano, pero este es un recinto privado, que alguien se haya colado para simplemente correr y saltar por las llamas. Hacia todo este clip sumamente misterioso, serán estos registros la confirmación de que videos de este estilo son más comunes de lo que pensábamos, cosas que jamás debieron ocurrir, pero que aún así, hacen su aparición para dotar nuestra vida normal de sucesos inexplicables. Déjame tu opinión en la caja de comentarios debido a que este video ya ha llegado a su fin. Soy Brakeman, y este ha sido tu Brave. Contoot Charm ring. Cont obsolete y aceptable. Segunda esta presentación...